Música El otro día me puse a picarla con una máquina que tenga de amiga Amor ¿Qué estuvieron ayer? Si no, el guardo de la sociedad psicológica y el guardo de la sociedad psicológica y el guardo de la sociedad psicológica y el guardo de la sociedad y bueno, no parto nada No son sus criterios No son sus criterios Y otros los buenos Rejoemos un poco laưaan Y ya lo sé Y es decir, es decir, es decir que te tengo algo de marido alguien en tus brazos Y bueno, lo hacemos que vaya traído César no pasa nada te encuentras un poco más Y no te encuentras un poco más pero el ideal ayer nos lo contaba Eduardo, que para poder compartir la comida, es importante siempre recoleccionar la sentencia y buscar golpes en la equipa de marzo, no la hayamos en muchos especulares, los productos de plástico se amplían, se aplastan, hay más calor, no se irea y al final ya vamos de casa con toda la recolección en una torpeza. Sí, viste ayer como estaban deteriorados y era el maltrato que se los había dado. Ya, así que mejor es de cita y yo estoy intentando poner el cumbrero poco abajo en la sección, para que así las escuelas sean más paradas. Lo de la navaja, pues parece ser que tu compañero Eduardo te da igual a rasgar, a cortar, si se va a comer, pues conviene que esté cortado porque así va a estar más limpio lo de ejemplo. y como queremos identificarla, vamos a arrancarla, ¿vale? Porque si no las arrancamos, puede ser que nos estén debajo. Una parte muy importante para la identificación. Entonces, intentar arrancar la seta que vayamos a recolección. ¿Veis que hay? Si le habéis cogido una y aparece un recuadro... ¡Ay, qué amor! Es muy diferente, ¿eh? Si es comestible y se la van a querer comer, pues la... Vamos a coger todo. No lo vamos a ir calzando, vamos a... Vamos a coger. Vamos a coger, ¿vale? Porque... Pero, Me haces mojar con los brotes, porque la gente tiene que ver a los brotes. No, 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 no. Vamos a coger. Y bueno, vamos a hacer tres grupos como ayer, ¿vale? para limitar diferentes hábitats me queda algo no va a quedar una hora otro con el tren otro con el tren entonces nos ponemos cada uno que vaya para ver cuanta gente ¿vale? a ver mi grupo por aquí huritto ah vas aarme ah ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!